Algo que hay que reconocer de lo que pasó en Perú, que es positivo, es que el balotaje no va a ser entre dos caras de la derecha. Esta vez va a ser entre Keiko Fujimori lo más probable y Castillo, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, una figura clave en la instauración del neoliberalismo en Perú. Y por otro lado Castillo, un dirigente sindical de una carrera política no muy larga, pero que ha logrado un poco aferrar ciertas ideas y lograr el apego de los votantes. Por lo cual vamos a ver un choque de modelos, como ha pasado en Ecuador también, como ha pasado en Bolivia y en otras partes de la región, donde habrá que ver qué pasa, qué va a ser más importante para los peruanos. Obviamente va a haber una campaña del miedo en contra de Castillo, lo van a acusar de ser un extremista de izquierda que podría arruinar todo el desarrollo que hubo en Perú. Pero habrá que ver si la gente cree todo eso y por el otro lado ver si va a aceptar la vuelta del Fujimorismo, que se fue de una manera muy trágica. Tenemos al expresidente preso por violación de derechos humanos, casos de corrupción y un montón de cosas que trae como primer recuerdo al Fujimorismo. Así que lo de Perú es bastante interesante, pero también obviamente muestra a una sociedad totalmente fragmentada en lo político, donde tenemos un Congreso que claramente va a estar sumamente dividido y que ya no va a haber un problema de gobernabilidad, sino va a haber un problema de supervivencia, sabiendo que el Congreso peruano lo que ha hecho en los últimos años es tratar de sacarse al Ejecutivo cuando el Ejecutivo molesta sus intereses. Y si cualquiera de estos actores, sobre todo Castillo, quiere aplicar medidas y si es elegido presidente, obviamente, va a haber una resistencia fuerte, ya que hay distintas fragmentaciones de la derecha que pueden ocasionar problemas. Sí, Perú, también como Chile, ha sido un niño estrella del neoliberalismo, donde había una democracia, crecimiento económico, pero me parece que ahora se ve como un mito esa idea. Sí, el modelo peruano ha sido vendido a muchos otros países de la región, porque obviamente Perú creció a tasas muy altas, todo vinculado a la venta de materias primas, sobre todo oro, pero que ese crecimiento nunca llegó a derramarse, como se diría. Ese crecimiento quedó en algunos sectores de la sociedad peruana y la pandemia lo que vino es a desnudar todos los errores que tuvo ese modelo peruano y a mostrarnos que de exitoso no tuvo mucho, porque la pandemia, con todo el impacto que tuvo, nos mostró que uno de los principales males de la economía peruana es la informalidad, la mayoría de la gente vive, trabaja por cuenta propia, no hay una relación de dependencia ni con el Estado ni con empresas privadas, no hay derechos sociales garantizados, tenemos un nivel de progresa muy grande y lo que ha pasado con la salud ha sido una tragedia gigante y ese modelo tiene que ver que ha priorizado privatizar la educación, la salud y otros sectores de la economía que han llevado a ese colapso. Vemos a peruanos haciendo filas durante muchos días por un tubo de oxígeno, peruanos teniendo un índice de mortalidad más alta en la región y mostrando que el coronavirus ha hecho desastres, por lo cual tanto vemos con el estallido del año pasado en Perú y con lo que pasó en Chile que los dos modelos, los niños ejemplares no eran más otra cosa que una ficción que se fue construyendo que cuando explotó conllevó a un desgaste y a un deterioro social muy grande.